Querido Reyes Magos, perdonad que este año me adelanté un poco, pero ocurre que no puedo esperar a 6 de Enero y le veis que hace vuestra magia otro 6, pero de Octubre. Hemos sido buenos y hemos aprendido mucho, pero resulta que queremos aprender mucho más. Así que, por favor, traenos el espíritu Retotec al Abrating. ¿Qué necesitamos para hacer un sistema como este? Un sensor de infrarrojo. ¿Qué más necesitamos? Un sensor de ultrasonido. ¿Pero qué más necesitamos? Un motor. ¿Pero qué más necesitamos? Una placa controladora. Nos falta lo más importante. ¡Entre en el hotel! Hola, soy Patricio Gasco, profesor de tecnología del Albereiche. Estamos deseando entrar en el proyecto Retotec de la Fundación Endesa porque somos un instituto muy activo, somos conscientes de la enorme importancia que tiene el espíritu Retotec y somos un centro que se dedica a muchas actividades. Muy comprometidos con la feria de la ciencia, con proyectos de internacionalización, es decir, de Instruining, Erasmus. También tenemos una semana cultural en la que cada uno de los departamentos se implica en un determinado periodo histórico y, bueno, no queremos faltar a la cita del proyecto Retotec. Y dado que desde el centro, proyectos de tipo interdisciplinar, de STEAM, como puede ser la Feria de la Ciencia, que participamos de manera muy activa con un proyecto denominado Smart City, que fue valorado muy positivamente por parte de toda la comunidad educativa, vemos que sería tremendamente positivo, muy positivo, que este año la convocatoria de Retotec nos fuera concedida para seguir trabajando en esta línea tan necesaria y tan ilusionante para el conjunto del profesorado con esta motivación como para el alumnado. Y estamos muy ilusionados con este proyecto porque eso va a significar que vamos a colaborar más intensamente con nuestros departamentos y además los alumnos estén muy motivados con este proyecto. Estamos muy ilusionados con este proyecto, nuestra idea es trabajar de manera multidisciplinaria en varios departamentos y esperamos conseguirlo y trabajar muy bien. Y la idea, como buena profesora de dibujo, es darle esa parte estética al proyecto y si realmente conseguimos el proyecto, hacer que sea absolutamente multidisciplinar como proyecto STEAM y bueno, darle esa forma estética que para mí es tan importante como todos los aspectos técnicos. Soy embajadora e-twinning y participo en todos los programas Erasmus Club de mi centro. Estoy muy contento porque queremos participar en este proyecto multidisciplinar de Retotec en el que se nos propone un nuevo reto, conseguir integrar todas nuestras asignaturas a través de las STEAM. Soy Pedro Arias, director del Instituto Albert Einstein, el proyecto Retotec de la Fundación Endesa. Es un proyecto en el que participa una serie de departamentos y en el que hemos puesto todo el interés y toda la ilusión porque entendemos que va a mejorar la calidad de la enseñanza del alumnado y aportará nuevas expectativas a la atención a la diversidad, dado las características de nuestro centro, que es un centro de composición educativa.